¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero estar en tener un día bastante, bastante bueno. Como ven, ya casi conseguimos toda la armadura de Shanta. Se ve bastante loco cómo es que se lo llevamos hasta ahorita. En este video vamos a conseguir el pecho haciendo uno de los desafíos que nos falta. Vamos a ver que ese desafío nos dice lo siguiente. Shanta y aquí. Regulen fragmentos de gemas en puertos. Vamos a ir a esos 7 puertos. Les voy a enseñar todas las ubicaciones para que vean exactamente dónde se pueden tomar las gemas. Y quédense hasta el final para que vean cómo es que se ve la armadura con el pecho. ¡Gracias! 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 Una vez que terminamos la partida vamos a ver que ya tenemos nuestra recompensa. El torso de la armadura se ve bastante, bastante chulo. La verdad es que me gusta mucho cómo es que se ve. Esa es la manera en la cual vamos a completar este desafío lo más rápido y pronto posible. Y ahora sí amigos, vean nada más que chulada lo que tanto estamos esperando. ¿Cómo es que se ve toda la armadura? Mira, ahí está. Se tienen las sombreras, los guanteletes, el torso y la pierna. Se ve bastante bien, me encantó. Si te gustó la armadura y cómo está quedando, deja tu manita arriba. También si es que este video te gustó, puedes compartirlo con tus amigos para que también puedan conseguir esta armadura. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.